Ixtlahuacán de los Membrillos Gobierno Municipal Este viernes 19 de febrero arrancó el programa de aplicación de piso firme en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos con el cual resultarán beneficiadas 234 familias. Es en las localidades de Los Cedros y Luis García donde se encuentra el mayor número de beneficiados. Yo estoy muy contenta con nuestro piso que el gobierno nos lo regaló porque yo vivía en pura tierra y cuando vivía en pura tierra pues ahí venían puras enfermedades por la tierra. El programa de aplicación de piso firme tiene un monto de inversión de 2 millones 300 mil pesos aplicando 11 mil metros cuadrados. Esta administración que también el Departamento de Obras Públicas está trabajando con mucha fortaleza y la iniciativa de nuestro presidente cumpliendo con todo aquello que de una forma u otra programó en tiempo de campaña y ahora haciéndolo efectivo llevando beneficio a nuestro municipio y entregando más apoyos y sobre todo el recurso para todas las personas, vuelvo a mencionar, más vulnerables y más necesitadas de nuestro municipio. En el lugar estuvo el presidente municipal, doctor Eduardo Cervantes Aguilar, quien para dar el banderazo de arranque del programa, vertió al concreto en compañía del director de desarrollo social, Marco Antonio Díaz y habitantes de la localidad. Ahorita es un buen beneficio porque así no te enfermas, ya vienen mis nietos y ya ves, y aquí andamos. ¿Ya está parejito, podemos caminar bien? Ya lo está empezando. Finalmente el doctor Eduardo Cervantes agradeció a los presentes y reafirmó su compromiso de seguir apoyando a los más vulnerables. Agradecerle más bien al gobierno que nos está apoyando ahora sí que con esta ayuda, porque pues de muy poquito hacemos nuestras casitas y a veces no nos alcanzamos a terminar, y este de a poco a poco le vamos haciendo y ahora sí que muchas gracias en apoyarnos con el piso firme, que nos va a ser de mucho beneficio. Gracias por su apoyo que nos está brindando, porque yo pienso que todo el municipio no le está afectando, sino que le está mejorando más a las comunidades. Vamos al municipio que nos apoyó con piso firme, y pues para prosperar poco a poco con la familia vamos avanzando. Y le doy gracias al gobierno por este apoyo que nos siga dando. Esperemos que no nos olvide, que nos tenga en su presente, seguido más a los de la tercera edad, que lo estamos ocupando. Y gracias. Gracias.